Hola mi gente que tal por aquí Xeneco trayéndote otra reacción Recuerda que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright Y créanme señores que en este video que yo voy a reaccionar Tiene muchísimo copyright Uno lo deja sonar un par de veces y de una vez te lo bloquean Entonces por eso mi gente quiero que me entiendan Esta reacción es de David Bisbal cantando en Operación Triunfo Solo otra vez una canción demasiado difícil de interpretar Señores vamos a ver como la hizo Recuerda por favor dejar tu like Suscríbete si gustas Y te voy a dejar por aquí todas mis redes sociales Así que ya tú Chávez, vamos allá Wow Y conocí la soledad Bárbaro Con qué sentimiento entró David Bisbal aquí Es impresionante Cada vez que este brother abre la boca Es para hacerte llorar Y se va a dar un buen lugar Poder amar Qué hermosura señores No se pronuncia bien el nombre de Celendi No se pronuncia bien el nombre de esta cantante Celendi Young Algo así Y ella es la que canta esta canción O sea es una mujer Y es increíble señores Esa cantante americana tiene la voz para allá arriba Claro que a Bisbal le bajaron el tono de la canción Para que la pueda hacer Pero es impresionante como se escucha como quiera En ese tiempo se vivía la música realmente Y se buscaban artistas Que verdaderamente tuvieran una voz Pero espectacular Si tú no sabías cantar bien en ese tiempo No era cualquier disquera que lo filmaba Por eso es que en ese tiempo de Operación Triunfo La gente vivía este concurso Solo otra vez Álvaro No sé vivir Solo otra vez Bueno, como dije al principio Se nota definitivamente Que le bajaron el tono de la canción Pero para un hombre Sigue siendo alto este tono Señores, no es cualquiera Que puede cantar esta canción Yo he visto varias personas Interpretando esta canción en vivo Y las cinco que he visto A ninguno le sale bien Sin amor Quiero saber Porque estoy solo Como ayer Mi corazón No aguanta más La soledad Señores Algo que tenía Bisbal Que me estoy dando cuenta En este video Es que en ese momento Él prácticamente Era un novato Señores Pero siendo así Fíjense bien La manera En la que él mira la cámara En la manera Que él está agarrando el micrófono Con esa seguridad El brother En ese momento Se veía como un artista Grandísimo A pesar de ser novato ¿Por qué le digo novato? Porque en ese momento Él estaba ahí Era concursando No era un artista Profesional todavía Increíble No sé vivir Solo otra vez Sin amor Bárbaro 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 Bisbal Si tú eres fanático De David Bisbal Déjamelo ahí En los comentarios En estos días Voy a estar subiendo Un video David Bisbal Versus Luis Miguel Y luego voy a estar subiendo Otro video De David Bisbal Versus Cristian Castro Así que Espere ese video Solo otra vez No sé vivir Solo otra vez Sin amor Yo leí un artículo Que decía Que en ese momento Que David Bisbal Estaba cantando Esa canción Estaba súper nervioso Y que tenía muchísimo miedo Eso leí en un artículo No sé si es real O es verdad Pero por lo que tengo entendido Es porque eso era La final Solo otra vez Álvaro Increíble Espectacular La forma En que este brother Acaba de salir Es Pero que uno No se lo espera Señora Vamos a darle hacia atrás Otra vez Para escuchar esa maravilla Escuchen Bárbaro Señores Si no me equivoco El tono En que David Bisbal Está cantando Es en una nota G4 Por ahí Si no es así Déjamelo ahí En los comentarios Pero estoy seguro Pero estoy seguro Que debe de ser Una nota G4 Porque el brother Se fue Para allá arriba Señor Impresionante Señores Guau ¿Escucharon eso ahí? Qué bonito Escuchen Le voy a dar un poquito Hacia atrás Y mantiene Impresionante Señores La voz de David Bisbal Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho algo Que por ejemplo Hay una canción Que no te gusta De un artista Pero la agarra David Bisbal Y de una vez La transforma En que hace Que la canción Te guste Obligatoriamente Porque con ese flamenco Con todo eso Hace que la canción Suene genial Señores Sin amor Solo otra vez No sé vivir Increíble Sin amor Ya no quiero estar Tan solo Otra vez Sin amor Bálvaro David Bisbal Bueno señores David Bisbal Un gran artista Gran intérprete Muy duro La forma En que cantó Esta canción Creo que Creo que De cinco artistas Que yo he visto Interpretar esta canción David Bisbal Lo hizo Súper Genial Me encanta En la manera En que hizo Que la canción Vibre Señores Muy chula La canción Señores Si ustedes Quieren más Reacciones De David Bisbal Déjamelo ahí En los comentarios Suscríbete No te vayas Sin dejar Tu like Así que Ya tú Chao